Y en América está esto de tener un nuevo fichaje. No voy a decir que es una bomba porque a mí no me gusta catalogar de bombas o no bombas. A veces lo hago, es cierto. Pero sí que sorprende porque sigilosamente en América le saca un refuerzo que estaba muy pero muy cerca de fichar en Santos Laguna. Muchos lo daban por hecho. Este humilde servidor dijo que estaba muy cerca. Y es cierto porque faltaba solucionar un aspecto de su salida de rayados que nunca se solucionó. El América ayer a la noche hizo una oferta para comprarlo a diferencia del Santos Laguna y de Juárez que son los otros dos clubes que estaban revoloteando por él. Y acordó todo con Monterrey. Ya hay un acuerdo entre el América y Rayados de Monterrey. El jugador que salvo una catástrofe se va a convertir en refuerzo de las Águilas es el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre. Obviamente los del América quieren una bomba de 20 millones de dólares. A mí me parece que es un jugador con mucha garra, con mucho coraje. Es cierto que por ahí las lesiones no lo ayudaron, pero ya está recuperado. El jugador, si bien faltan arreglar pequeños detallecitos de su contrato, cuando le dijeron que estaba la posibilidad del América, dijo no basta. Frenemos Santos, frenemos todo. Tratemos de llegar a un acuerdo, le dijo a su representante, por el contrato con el América. Algo está ocurriendo en este mismo momento porque el traspaso entre clubes ya está arreglado. Lo van a comprar, en una cifra que no trascendió, pero recordemos que Rodrigo Aguirre estaba más para irse rescindido de rayados que comprado. Entonces el Monterrey también hace un buen negocio aquí y el jugador obviamente se le presenta una oportunidad única de ir a las Águilas. Obviamente no va a ir como titular indiscutido, pero me consta y lo sé, está dispuesto a pelear el puesto. O sea, no va ahí a sentarse en el banco de suplentes y quedarse ahí cruzado de brazos. Rodrigo Aguirre va a hacer lo imposible para tratar de ganarse una titularidad en el América. Obviamente no es fácil ser titular en el América. No hace falta que explique yo qué significa el América de México. Pero la noticia exclusiva, no sé si llamarla bomba, pero el tapado que destapamos aquí en este canal de YouTube se llama Rodrigo Aguirre, delantero uruguayo y está a una firma de que le salgan alas y convertirse en refuerzo de la América. Siempre les digo lo mismo, la información verídica hay que valorarla y cuidarla. Y este es el lugar del mercado de pases de América. Por eso, sigan acompañándome, sigan apoyándome, mucho pulgar hacia arriba para este video, suscribirse, activar las notificaciones y nos vemos la próxima. Hasta luego.